bueno vamos a hacer una prueba básica de este servodrive dgm4 de 460 que nos llegó por garantía el cliente comentaba pues que no le estaba funcionando nosotros lo vamos a llevar vamos a llevar hasta un cierto punto porque no tenemos el motor y las señales externas listo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a alimentar lo primero con 220 primero los 220 y en este momento nos está mostrando una alarma o un fallo que es el fallo 12 que hace referencia a que le falta la tensión trifásica de 380 listo entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a alimentar ahora a 380 entonces listo ya que alimentado a 380 y en este momento nos está mostrando otro otro fallo que es la alarma 7 perdón el fallo 7 que eso ahí lo que hace referencia es que hace falta la bueno hace falta conectar el motor y bueno la parte de las señales externas como el encoder y todo ese tema así bueno hasta podemos llegar con el con la prueba del del equipo bueno vamos a mirar que el bus dc esté en buen este óptimo están 585 voltios es un bus óptimo vamos a mirar listo es en el parámetro de 3 hay 587 voltios ahora lo vamos a confirmar acá acá no lo muestra bueno porque hace falta la conexión externa que con lo que hablábamos ahorita listo pero acá lo está mostrando que es importante que lo vea el control ahí está 587 voltios bueno eso es todo